Música Como una vez mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o digo el menos sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el hostero Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdes pa' saludarme Voy a hacer corte de cajas, hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga del ojo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro Música No quiero que se me arriben, los que las malas se fueron Para no hacerles un desprecie, y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice patrero Ya se me acabo hasta el miedo, y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda Mi escorta lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Música Todo lo que les he dicho, ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, trajo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Música Música Música